No la otra, no la paren Vamos por la calle, ven, llename el basobón Que voy a sacar, pasea la fama por el malecón Bulado del sistema con un blunt Willy Mentor, trae la tola por si acaso hay turbulencia de avión A nadie en el hipbar le pido la bendición Tengo estilo flow de cali y demasiada condición Tengo el número directo para llamar la atención Soy una tuerca corría, así que no cojo presión Échate pa' acá, siente en contra del sistema Aquí no hay tema, no le parezca el dinero, no hay problema Aquí se tira más de la calma, se enezema Y de tanto que se siga aquí se nos rompe la niema Yo soy un león, un tiburón sin la letra Ya estoy logrando mi meta, producirle a tú el planeta Mírale el perfil de Vicky Petra Sin pegarme, si me pego me verás paseando Pero en avioneta Ustedes están especulando y nosotros facturados Actual raperos que te notan lo estamos enrolando Ando entre el cirujano es que lo estamos pateando Cuidado con homicidios porque aquí se están matando Ustedes están especulando y nosotros facturando Actual raperos que te notan lo estamos enrolando Ando entre el cirujano es que lo estamos pateando Cuidado con homicidios porque aquí se están matando Trabajando en esta mierda, rociando que biberón Se reporta el tiguerón, ganaba con el pitolón La gente dice y este tipo, tiene puesto un prototipo Burla Wifi, cundico, producio por nipo Me siento a trabajar en algo que dije en que tabajito Represento bloque ciru y en el rap seguí bubito Están mojando tu gorola, me crié jugando bola Dando manas un pasola, preso por romper consola Quieren pelear conmigo pero ven si estás más sola Que yo peleo contigo hasta en un pote de rugola Rapeando en solopadio en esquina por esquina Lequina en mi oficina, tengo todos los ojos encima Loco cuando entro a cabina Si, soy de los minas, plomo pa'l que desafina Nipo frente a la turbina Nipo, 809 production Ustedes están especulando y nosotros facturando A nombre el cirujano es que lo estamos pateando Cuidado con homicidio porque aquí se están matando Venetró el prototipo Con más alma que el equipo Esperando el azoteo, una señal que me hagan el nipo Estás de marzo tipo Que mi gente te dan hipo A tu mujer te la ñemeamos y le pagamos un lipo Toma asiento Que hace rato me di cuenta que hay de men en el movimiento Cuando ustedes me critican hago 10 apartamentos Y siempre que ustedes me tiran enriquecen mi talento Por lo claro Willy Mendo Somos tres, tumba gobierno y explotamos el pavimento Renacuado, siente el ki Que tenemos el flow 3D Controlamos de Alemania hasta Baní De Guatemala pa' Ití Si te pasa le robamos la maceta Chao Khan y te la pegamos a ti Mamagüevo Gia Toxic Flow La máquina de gotorra Nipo A tu al raperos que te notan lo estamos enrolando Con todo el flow récord Yeah Willy Mendo Ajá Talento sin recursos récord Pituá Con flow récord El salón de la justicia Bloque Ciro La compañía La compañía La compañía La compañía Ciro 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 c ferni